Y muchas cosas, y entonces el adobo era una parte de esa conservación. Aunque estos días la verdad es que no ha hecho falta nevera, ¿eh? Porque dejaban la comida afuera. Parecía nebrasca. Y se congelaba igual. Estuve aquí una vez, me quedé alucinado, en Toronto. Ahí hace una rasca, eso es increíble, yo no sabía que hacía tantísimo frío. Y me di cuenta de una historia, los centros comerciales están bajo tierra. Y yo cuando lo vi la primera vez, digo, ¿cómo es que tienen los centros comerciales bajo tierra? Dicen, espérate un par de meses y lo vas a ver. Y efectivamente, te esperas un par de meses, que la paciencia siempre es muy buena, y ahí hace un frío impresionante. Entonces, si no lo pones en un sitio que esté muy resguardado, la gente no sale a pasear nada. Bueno, pasear por el centro comercial, que se convierte también en un paseo. Que yo estos días, cuando vas al centro comercial, sobre todo la gente mayor, utiliza el centro comercial como lugar de paseo. Para pasear, para pasear. Pues fíjate, Emilio, eso ya se está tostando. ¿Te has dado cuenta que no le he movido mucho? No, nada. Y esto ya jumea, mira cómo huele esto. Arrímate, arrímate aquí. Además hay dos hojitas de laurel, ¿no? Dos hojitas de laurel y fíjate, que los ajos, mira, los voy a machacar nada más, pero con la carcasa. O sea, con encamisados, que le llamo yo. Bueno, que le llama todo el mundo. No le echas esto. Ahora si quieres puedes moverlo. Ahora vamos. O sea, muevelo un poquito. Agárralo de aquí. Eso es, para no quemarte. ¡Ay, qué gracia! Qué bien, mi chico. ¡Oh, ya huele que alimenta, Sergio! Y ahora mira, como ya se ha tostado un poquito, le pones la cebollita. La cebollita se la vas poniendo ahí. Eso es. Y mientras eso se va a estar adorando, yo te quería hablar antes porque te decía, en Castilla-La Mancha una cosa está clara. Hay empresas punteras, pero punteras entre España. Porque mira, en plena crisis puede ser que haya empresas que se estén mejor, peor. Pero una en concreto, que se dedica al temita de setas, no solo es que no le va mal, sino que encima crece. Le da hasta premio a la Junta de Castilla-La Mancha. Crece en época de crisis, eso hay que verlo. ¿Dónde está? Ponle pelitas. Juli está ahí. Juli. Juli. Hoy nos hemos venido, Sergio, a la localidad donde se cultiva el mejor champiñón de nuestro país. Yo estoy aquí subida porque me dispongo a cogerlo fresco para llevártelo con mi amiga Paqui, ¿verdad, Paqui? Naturalmente. Así es que adelante. Este sí, este no. Vamos para arriba, es verdad. El proceso comienza en estas naves totalmente automatizadas y climatizadas para asegurar una producción estable a lo largo de todo el año. Aquí tenemos gallinaza, basura de cuadra, de caballo, y el 80-90% de paja. Paja de trigo que ha recibido un proceso de pasteurización donde se le ha puesto la semilla y se le ha inoculado todo. Entonces, a partir de aquí, el micelio invade la capa de cobertura y al cabo de 15 días salen los primeros champiñones. ¿En dos semanas podemos empezar a recoger? En dos semanas empezamos a recoger los primeros. Toda esta cantidad de variedad que ves encima del compost significa que vamos a tener una florada que va a durar unos 4 o 5 días. Se le aporta el agua, a la siguiente semana se coge la segunda florada y la tercera. Y ya el cultivo se bacea, se limpia, se desinfecta y empezamos otra vez el proceso. ¿Le doy media vuelta? Sí. ¿Ahí? Ahí y a la bandeja. A la bandeja. Se trata de no tocarlo. Eso. Para que tenga este aspecto blanquito, como yo digo, que parece que es que ha nevado aquí, ¿a que sí? Sí, sí, sí. El champiñón es un hongo con interesantes propiedades nutricionales. Ayuda a disminuir el nivel de colesterol y nos protege de las infecciones víricas. Voy a ayudarte, ¿me lo llevo para allá entonces? Esperate un momento, vamos a aprovechar. Venga, vale, ya aprovechamos. Sí, efectivamente. Y ya lo ponemos y al carrete. Eso. Este es el baby, ¿verdad? Sí, esto viene a ser como una especie de baby, lo has dicho. ¿A que sí? Se recoge de diferentes tamaños. Sí, sí, sí. O sea, el champiñón hay que cogerlo en su punto justo de maduración. En el mercado hay un tamaño que es alrededor de 5 centímetros, que lo colocamos en estas bandejas más grandes. Luego hay un tamaño de 3 a 5, que tiene exactamente las mismas características, como veis aquí, de distintos tamaños, que va en una otra bandeja más pequeña. Y luego, el que se rompe, el que se descabeza y todo, va a la conservera. Además de champiñones, Champinter también produce setas, aproximadamente unos 3 millones de kilos al año. Setas como las que está viendo aquí ahora mismo. Estarán viendo nuestros espectadores que estamos quizás un poco con una luz tenue, ¿tiene sus explicaciones? Sí, bueno, es porque necesita una iluminación, que no es menester tampoco dar más luz, que es para que la seta coja el color. El día de cada agujero sale una piña. Sí, el plástico que llevamos es negro para inducir que la seta vaya buscando la abertura, buscando la luz. Y si os dais cuenta, fijaros el agujero, lo pequeño que es, y por ahí crece. Y fijaros ya cómo ella se va expandiendo y va cogiendo su terreno, que necesita. Tanto el champiñón como la seta llegan de los cultivos a la sala de envasado. Aquí ya se prepara directamente para ser consumido. Líderes en el mercado, en productos frescos, Champiinter ha sido premiada como la cooperativa que crece de forma sostenida en plena crisis. Sergio, espectadores, me despido. Rodeada de estos productos cultivados en la comarca de La Manzuela, este carrete lleno de setas y de champiñones va directamente al plató. Y yo me quedo disfrutando del sabor de uno de ellos, ya saben ustedes, blanquicos, sin pelar y con una gotica de aceite. Más bueno que nada. Mira, se lo come el crudo. Es que se puede comer crudo. Es que se los ha comentado ya en Emilio, me mola que te inclinas a mí los champiñones crudos y la mayoría de la gente no los come nunca crudos. Pero no los comemos crudos porque a lo mejor nadie nos ha dicho que los podemos comer crudos. Fijaros en esto, cómo ha avanzado el guisote, fíjate, en el tiempo este que ha durado el vídeo, porque Juli, fíjate, nos ha dicho, ya se está haciendo la cebollita, ya se han tostado las costillas y esto está ahora mismo que te inclinas. Total, que le quieres echar vino, que le quieres poner lo que tú quieras, perfecto. Pero mira lo que hago hoy aquí con las setas, Emilio. No las corto con el cuchillo, las, estas, las ostreatus, estas que le doy yo. Las menudo con la mano, ¿no? Estas las parto con la mano.